Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a nuestra terapia grupal. Hoy me gustaría empezar por Guillermina, que como ya sabéis lleva una racha complicada. Contanos Guillermina, ¿cómo te encontrás? Bien, mejor. Nunca apenas hay peces, hay poco hielo y panceto, panceto se ha ido. Pará, que hay solución. Preguntémosle a Michael, el es ufólogo y radioestésico. Pues sí, mi pendejo me dice que la cosa se va a arreglar, que hace la acción de los alienígenas. Me deja re loca, chicas, alienígenas. O sea, madre mía, manifestación, ya, o sea, casa que alienígenas salvadores. Y todas con la hidroflask. Viche Guillermina, solucionado. Chicos, y la semana que viene, deforestación. Así pues. Chicos, y la Goes. Chicos, y laGMAA cool. Chicos, y la